hola hola mi gente bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en su canal corazón plantil lady bueno aquí venimos con un vídeo para que vean las novedades en el jardín sabemos que cuando tenemos jardín siempre encontramos nuevas noticias verdad así que espero les guste estas novedades que tenemos en mi pequeño jardín aquí dentro de casa en el sótano así que pues como sabrán es muy difícil mantener las plantitas en estos meses de invierno de otoño invierno son dos temporadas muy difíciles porque aquí es demasiado frío necesitamos reguardar nuestras plantitas dentro de casa así que es muy difícil pero no imposible con el amor que cuidamos nuestras plantitas ella responde muy bien así que tenemos nuevas noticias en en el jardín nuevas floraciones nuevas plantitas así que espero les guste este vídeo y bienvenidos a un nuevo vídeo y vean la nueva por aquí es que está hermosa amarilis ya está en floración ella compré el bulbito hace un mes lo planté y vean qué hermosura iba sacando más flores así que estoy más que feliz con esta bella floración ahorita les muestro la de color rojo que también ya está empezando a florecer y vean ahí tenemos la de color rojo vean qué hermosura también hemos comprado el bulbo el mismo tiempo que la de color blanco y vean también ya está empezando a florecer así que va a ser una hermosa floración de los amarilis y vean mi noche buena esta la tengo desde el año pasado la dejé afuera a ver si aguantaba la temperatura y vean se quemó sus hojitas pero no creí que fuera a florecer y vean esas hojitas tan pequeñas ya están agarrando su color rojo y ahí vienen sus florecitas así que me ha ido muy muy bien con esta hermosa plantita de noche buena que es del año pasado así que estoy más que feliz porque si la hemos cuidado muy bien y nomás se me quemó como les digo por la temperatura porque ya estaba muy muy frío y no aguantó pero aún así está sacando esas hojitas de color rojo así que va muy muy bien y esperamos mantenerla también para el próximo año y me gustaría verdad que fuera un gran arbusto tener esta plantita como saben me toca sacarla en primavera y en otoño ya entrarla para adentro así que es bien difícil mantenerla pero aquí está su segunda floración ya de este año así que más que feliz y vean esta es otra pequeñita que hemos comprado este año me costó apenas dos dólares en esta temporada estas plantitas aquí vienen muy muy baratas así que me compré esta con ese hermoso color que vean no es rojo rojo sino que es de un color bien bonito no porque tiene como blanco así que me encanta y espero cuidarla bien y mantenerla para el siguiente año y vean también esta es una nueva plantita porque la hemos comprado recientemente no sé si es color blanco o es en color rosado así que también está llena de botoncitos la hemos comprado recientemente y ésta me costó 6 dólares así que de aquí espero hacer varias plantitas más allá vean también he comprado esta hermosura de este color es un color muy muy lindo una flor preciosa y sus hojas son como variegadas no sé si será por el sol que le estaba dando donde la tenía no sé pero me encantó con esas bellas floraciones así que también la compramos y la hemos traído a casita y vean la novedad de Missy Clamen está más hermoso que nunca vean esas hermosas hermosas floraciones grandísimas que me ha echado así que estoy más que feliz y vienen muchas floraciones en camino vean esas hojas tan más hermosas así que este hermoso ciclamen va muy muy bien y vean mi gente estoy tan feliz con mi begonia roja me ha echado muchas hojas nuevas así que estoy más que feliz porque ya la compré bien pequeñita y pues hoy ya está bien grande vean cuántas hojitas nuevas que color tan más hermoso que ha echado y adornada con las demás begonias vean ahí tenemos otra así que enamorada de esta belleza y la novedad de mi anturio vean esa floración me tiene enamorada porque esa floración hace desde qué mes desde agosto está esa floración y vean wow cuánto ha durado esa floración ya estamos en diciembre imagínense cuántos meses de estar en floración esa floración tan más hermosa y parece que es de papel porque no pasa de allí y wow a ver cuántos meses más nos va a durar y vean las hojitas nuevas que he echado así que estoy encantada aquí tenemos el otro también de color rojo así que enamorada de esta floración porque pasan los días los meses y seguimos viendo esta floración hermosa y aquí las actualizaciones de los geranios rescatados ah vean ahí llevan sus hojitas nuevas y pues si vieron el vídeo vieron verdad que no hace mucho tiempo que los rescatamos así que van muy muy bien sacando hojitas nuevas y la nueva por aquí la novedad y la plantita nueva y si esta hermosa sanseveria vean qué belleza ese color de hojas guau estoy enamorada de esta hermosa sanseveria y vean ahí trae su pequeño y vuelo así que más que feliz con esta hermosura que hemos comprado recientemente y vean la novedad de mi corona de cristo sigue sigue floreciendo vean a pesar de que está aquí adentro de casa y el sol pues aquí no no hay sol pero si luz artificial y vean ella sigue floreciendo así que estoy enamorada de esta hermosa que ya está con sus floraciones aquí está la otra corona de cristo que ella la compré sin floración igual en la misma temporada que compramos esta pero ella ya venía con dos florecitas pero ella no venía con floración y pues yo digo que esa es una florecita que viene ahí verdad así que ya lo veremos en unos cuantos días a veces floración decía que venía en color amarillo que es color amarillo pues ya veremos cuando esté en floración así que mientras tanto está muy muy hermosa y la novedad de mi plátano es que ha echado una hoja súper súper grande vean ya llega al techo así que guau qué hoja tan grande la hoja más grande que ha sacado y aquí dentro de casa y pues ahí viene otra hoja más así que esta hermosa me tiene feliz y las novedades fuera en el exterior es que todo sigue igual como lo presenté la última vez ya no hay ni una hoja en los árboles tenemos muchas hojas para composta y así que aún no ha nevado muchísimo solo algunas pequeños copitos de nieve pero aún no ha caído una buena nevada que nos hace felices porque la verdad cuando caen esas nevadas grandes créanme que es bien difícil para andar manejando está demasiado liso o sea es tiempo difícil cuando hay nieve así que por ahorita estamos bien temperaturas por supuesto muy muy frías pero no nieve así que veremos a ver cuando la nieve decide a caer por acá así que así están las novedades en el jardín exterior aquí como ven ya los arbolitos que tenemos afuera como han agarrado ese color así se ponen y ya en primavera ellos se ponen muy muy verdecitos pero pues el frío está muy difícil así que así van los arbolitos que tenemos fuera de casa así que es todo mi gente es todo lo que traía el día de hoy presentarle las nuevas novedades en mi jardín les invito por supuesto a suscribirse a mi canal si aún no se han suscrito a que sigan mi cuenta de instagram como corazón plantil lady así que espero les haya gustado este video y nos vemos en un próximo video adiós que se hagan en un próximo video a la próxima Amén.